La noche que estaba pidiendo socorro, quiere decir que se hacía en Togo Movena, allá arriba, algo pasó, se habrá caído y ahí vieron que se rompió la cabeza. Ahora esto, más o menos, ¿cuántas horas pasó desde el aviso hasta este momento? De las seis de la mañana, por ahí seis y seis y media, por ahí que yo estaba viajando. Ahí lo que, yo revisé mi teléfono por el whatsapp y me contó a mi señora que le llamó la vecina. Tras el pedido de auxilio de esta persona que ingresó en este lugar. Sí, que justamente con ese pedido de auxilio. Pero profesor, él estaba en el piso. En el piso estaba, sí, en el piso estaba. Y aparentemente habrá caído de... Sí, se habrá caído de arriba porque vieron que este es para una segunda planta. Y es que posiblemente de noche, ahí se habrá así entrado de madrugada. Y un aparente estado artílico también. Y la verdad que no puedo decirte que está así, pero ya vieron cómo está el susto también para la familia. Gracias a Dios, nosotros ya varias veces ya no ocurrió este tipo de accidentes así. Siempre acudimos a la policía que gracias a Dios también siempre nos ayuda. O sea que ya hubo un acontecimiento similar. Sí, varias veces ya. Siempre en esta zona. Siempre en esta zona. Esta zona está plagado de... Ustedes saben, lo que consumen, los pacientes, lo que salen recién de la cárcel y todo. Y así es. Entonces, esa es la situación. ¿Su nombre cómo es? Luis Pérez. Luis Pérez. Sí. Y ojalá haya más seguridad también en la zona para que este tipo de hecho no ocurra más. Y la verdad que no sé, no sé. Y como voy a decir, seguridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice este gobierno nuevo porque nosotros que somos educadores estamos pendientes de ello. ¿Por qué estamos pendientes de ello? Porque nosotros abandonamos nuestras casas como bien, ¿verdad? Claro. Ahora mi señora está a 60 kilómetros. Yo estoy viniendo de 60 kilómetros. Me quedo hoy, me quedo hasta mañana, sábado también, no sé lo que dar. Y así, ¿verdad? Este, el educador, como ven, es muy... Sin tranquilidad prácticamente. Sin tranquilidad. Sin tranquilidad también. Gracias a Dios que mis criaturas pequeñas están en Santa Rosa, ¿verdad? Con los abuelos ahora. Y estamos en eso, ¿verdad? Ya que ya está sucediendo varias situaciones similares, ya están pasando. ¿Qué estás pensando a partir de ahora? ¿Cómo cuidar la casa? Y mira, hay miles de sugerencias, ¿verdad? Por decirte, poner cámara, por ejemplo, no sé, no sé. También estudié para qué poner cámara si no hay solución, ¿verdad? Ustedes saben que todos los días en la prensa, en la televisiva, todo completo, lo que ocurre a nivel país, ¿verdad? País, ¿verdad? Oviedo no está ajeno a eso, ¿verdad? No está ajeno. Y esa es la ola que está viniendo. Yo creo que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. Educación, sobre todas las cosas, a las nuevas generaciones. Yo ya estoy con 66 años, estoy todavía en ejercicio de la docencia y lo que quiero es que el conocimiento en el Paraguay, eso es lo que hace falta, conocimiento para las nuevas generaciones.